Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actualización sobre el tema juicio político, corte constitucional, estamos siguiéndole los pasos, por supuesto, y aquí el dato es que los jueces Richard Ortiz y Ale Lozada remitieron al proyecto de dictamen. Usted sabe que primero llevaba este caso la doctora Teresa Núquez, pero luego no tuvo los votos para que este documento avance hacia una votación. Por lo tanto, tomó a cargo ahora Richard Ortiz y el proceso empezó nuevamente desde cero. Bueno, bueno, vamos con toda la información, señoras y señores, que tenemos acá full noticias que darle. Dale me gusta a la transmisión, al video, por favor, y suscríbete al canal. Dice, los jueces remitieron, los jueces constitucionales Richard Ortiz y Ale Lozada, Ale Lozada, remitieron el proyecto de dictamen sobre la solicitud de juicio político, o sea, ya otra vez lo devolvieron al 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 tribunal como tal y que este ya está listo para convocar. Entonces, ya teniendo este documento, este proyecto de dictamen, la corte constitucional tendrá que primero convocarse en 24 horas, o sea, ya hoy debería aparecer la convocatoria para mañana, a más tardar, pues ya reunirse todos y decidir qué mismo pasa, va a avanzar o no avanzar, pero la cosa es que esto tenga ya una solución. Y por último, luego de eso debe resolverse en 48 horas. Entonces, ahí más o menos yo diría que para eso, no sé, puede ser día viernes en la tarde noche, puede ser, o el sábado mismo, porque igual no es que son horarios laborables, el sábado podría darse ya una decisión final. Recién están otra vez empezando desde cero el proceso, haciendo el documento, remitiéndolo al a la corte, la corte tendrá que sesionar, van a votar, y luego de eso ya resolver qué mismo pasa. Entonces, más o menos, si tenemos ahí unos tres días, aprox, para el día sábado, tendrían pues una decisión tomada. Ahora, por acá dice Carlos Vera, se permitió a Leonidas Issa ir con una marcha ante la corte constitucional para presionar el pronunciamiento favorable al juicio político. Y ante eso, el presidente Alí Lozada no dice nada, no eran esas las presiones que iba a rechazar o llama presiones a las opiniones. Recordemos que todo el mundo en estos momentos está hablando. Es más, Alí Lozada es parte de las tendencias el día de hoy en Ecuador, porque la gente está en ascuas. La gente está totalmente en expectativa por lo que vaya a ocurrir el día de hoy. La posta, igual manera que ayer pues rectificó el error que se había publicado, que supuestamente ya estaba la decisión, que había pasado. No, no había pasado, no está confirmado. Se volvió otra vez a trámite el proceso. Ya ahora está confirmado. ¿Qué cosa? Que ya el tribunal tendrá que sesionar. Ya está prácticamente tomado esto. Es cuestión solamente de horas para que digan, ¿sabes qué? Mañana nos vamos a reunir y posteriormente tomen las siguientes decisiones. Ahora, también hablan obviamente de presiones que no quiere aceptar y que no va a aceptar por nada del mundo el presidente de la Corte Constitucional a quien lo tenemos en pantalla, Alí Lozada. Vamos a ver, por favor, atentos. Estas son las presiones que no quiere por nada del mundo el señor presidente de la Corte. Veamos. ...de los sectores políticos y sociales, para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones, con absoluto respeto a la institucionalidad de la Corte y por lo demás, tenemos la seguridad de que nosotros resolveremos esta causa conforme al procedimiento de los grupos de la Corte Constitucional que no va a permitir presiones, que ellos van a ser los que tendrán que actuar, que lo van a hacer lo más transparentemente posible y que, por favor, se guarden cualquier tipo de presión. Bueno, habíamos escuchado a Isa que iban a ir a caminar hacia la Corte Constitucional y que iban a mostrar ahí un poco de esa presión social que es costumbre de los sectores indígenas ante este tipo de situaciones y que esto sea favorable para el pueblo. Y mientras tanto, revisando en las redes sociales, hacen una comparación. Por un lado tenemos a Alí Lozada, el presidente de la Corte pidiendo, ¿sabes qué? Respeto, aguanten un rato, estamos deliberando, espere a que nos reunamos, vamos a tomar todas estas causas en frío, con cabeza fría, vamos a pensarlo bien y a dictaminar algo positivo que sea correspondiente a la Constitución, no algo rebuscado. La gente también saca lo que en su momento Hernán Salgado, ex presidente de la Corte Constitucional, que de paso dio unas declaraciones realmente sacadas de no sé dónde. Tú dices, un constitucionalista tiene que dar argumentos ultratécnicos. Sí, en el mejor de los casos, pero lastimosamente estamos en Ecuador y tenemos personajes como estos. Por acá dicen, ¿no? Además, Alí Lozada no es un malcriado como el expresidente Hernán Salgado. Vamos a ver, ¿ah? En su momento, Hernán Salgado, así. Véanlo, por favor. A ver. Señales obscenas en contra de las y los manifestantes. ¡Epa! Se fue el... como que... te falta algo, te falta pantalones, te falta cinturones, apriétatelos bien. ¿Ok? Ahí haciendo un gesto, ¿no? Como que... ajústate bien los pantalones. Señales obscenas, dice por acá. Bueno, 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 bueno. Y tenemos por acá también las últimas declaraciones, las brillantes deducciones. ¿Por qué no debe pasar el juicio político? Lo que van a escuchar son unas declaraciones técnicas a la altura de un constitucionalista top. 10 de 10. Escuchemos, por favor. Yo personalmente mi criterio es que no debe darse admisibilidad a ese pedido de enjuiciamiento político al presidente de la república. ¿Por qué es, doctor Salgado? ¿Por qué lo tiene que pasar? A ver. Ilumínenos. Báñenos con ese torrente de conocimiento y sabiduría. Por lo grave consecuencias que puede traer. Por lo tanto, eso debiera archivarse. No es necesario llegar a esos extremos. Pensemos primero también en nuestro Ecuador. Nuestro Ecuador de frágil democracia, de frágil institucionalidad. institucionalidad. Debemos fortalecer esta institucionalidad en el Ecuador para bien de todos. No es solo para las autoridades, es para el pueblo también. Los ciudadanos de a pie deben comprender y también apoyar. Un presidente que está desenvolviéndose bien, perfectos no hay, ha cometido sus errores, pero no creo que merezca un enjuiciamiento político. Dios mío, lindo, lo he escuchado todo totalmente. Cualquier cosa descabellada, déjame tus comentarios, tu opinión. Si apoyas al presidente, como dice Salgado, a pesar de que nos tiene, pero ahí, en hueso y pellejo. Pon tu comentario, opina, comenda aquí en este programa. También dale me gusta al video, gracias por darle ahí me gusta, ahí como loco, dale me gusta, suscríbete al canal porque tengo mucha información. Esperemos hoy día, a ver qué pasa y que den ya la cita, la hora, la fecha, para que puedan sesionar la corte constitucional y estaré informándole todo, todito aquí en Sin Corbata. Así que también te dejo por acá dos sugerencias de video para que te sigas informando. Te me cuidas, chao.